Dioses, odio a los galos. Mi abuelo también los odiaba, incluso antes de que le sacaran los ojos. Pensabais que estaría aquí, en la frontera, si no hubiera un buen motivo. Sí, Roma necesita una frontera fuerte. No, Roma no necesita sucios bárbaros a sus puertas. Por ello estoy aquí, como líder de los julios, para llevar el orden romano a los amestosos galos. Venganza, esa también es una buena razón. Esta guerra contra los galos no durará mucho. Tengo planes para cuando acabe. Todo esto es cuestión de poder. Poder en Roma, tomar ese camino supone ocuparse de todos mis rivales. El senado, los griegos, esos cartagineses montados en elefantes. Y también las familias de los escipiones y los brutos. Después de todo, quien controla Roma gobierna el mundo. Y algún día, seré emperador. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.